Hola, mi nombre es Federico. En este vídeo vamos a ver el espectrómetro de masa como un ejemplo práctico de utilidad para los fenómenos magnéticos que estamos discutiendo. Electromagnéticos, ¿por qué no? Es un dispositivo muy sofisticado. Ustedes lo van a encontrar o lo van a tratar en profundidad en materias más avanzadas de la carrera, pero acá vamos a discutir simplemente el fundamento físico porque está basado en lo que venimos discutiendo en este bloque, integra bastante bien todos los contenidos que tenemos que ver y refuerza un poco la idea de la utilidad de lo que venimos discutiendo. Ustedes ya saben, ya a esta altura saben seguro, que cuando una partícula cargada se mueve dentro de un campo magnético sufre la aparición de una fuerza cuya magnitud depende de la velocidad que tiene, de la carga que tiene y de la intensidad del campo magnético. Eso es lo que está representado acá. Depende de la carga, de la velocidad y la intensidad del campo. Y estrictamente depende de la relación entre el ángulo subtendido, entre el vector velocidad y campo magnético como su producto vectorial. Por eso puede ser representado así, ¿verdad? Esto ustedes lo saben de matemática seguramente. Eso es lo que está representado en esta animación, es una partícula cargada que viaja hacia arriba con una trayectoria rectilínea mientras no se encuentra dentro del campo magnético, pero cuando aparece el campo magnético, es decir, la partícula se sumerge dentro del campo magnético, aparece una fuerza que está representada con un vector verde que es perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético. También fíjense que es un campo tipo punto, que sale de la pantalla hacia nosotros, y que como el campo magnético es uniforme, imprime un movimiento circular a la partícula. Este movimiento circular tiene un radio característico que está representado con este segmento azul. Ahora vamos a esperar la animación de nuevo para verlo otra vez. Este segmento azul representa el radio de curvatura de esta trayectoria, y ese radio de curvatura depende de la masa de la masa de la partícula y de la fuerza magnética, y la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula, de la carga que tenga y de la intensidad del campo magnético. Entonces podemos pensar que si todo esto fuese constante de alguna manera, el radio de curvatura que sigue la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético, depende de su masa. Y entonces, si uno pudiera de alguna manera determinar este radio de curvatura, tendría algún indicador de la masa de las partículas. Bueno, este es el fundamento del espectrómetro de masa. El espectrómetro de masa tiene un sistema de detección similar a lo que está esquematizado acá, donde la partícula va a entrar a una zona donde hay un campo magnético, la partícula a la cual le queremos determinar la masa, va a entrar cargada en una zona donde hay un campo magnético, y entonces va a describir una trayectoria circular, y va a impactar en un detector, que en este caso estaría a la derecha, en distintos lugares según su masa, ¿verdad? Porque si tiene una masa muy grande, el radio de curvatura va a ser mayor, impactará más a la derecha, y si tuviese una masa más pequeña, el radio de curvatura sería menor, impactaría más a la izquierda. Ahora, esto es cierto, siempre y cuando el resto de las variables permanezcan iguales para todas las partículas. Es decir, todas las partículas que ingresen acá, si las queremos discriminar solo por su masa, van a tener que tener la misma carga, van a tener que estar sometidas al mismo campo magnético, y van a tener que entrar con la misma velocidad, para que este análisis que acabo de hacer, donde el radio depende de la masa, sea estrictamente cierto. Entonces, de verdad, el diseño del dispositivo tiene una complejidad más. El dispositivo es esto, que aparece acá. Hay un lugar donde se ioniza a las partículas a las cuales se les quiere determinar la masa, esa ionización provoca que todas las partículas tengan una carga positiva, es decir, se las ioniza con una energía suficiente solamente para liberar el electrón más lábil, entonces, en promedio, todas las partículas van a tener una carga positiva, y luego van a ingresar a este dispositivo, que se llama selector de velocidad, que es el que está recuadrado acá, porque es el que vamos a discutir a continuación, para después entrar al detector, que tiene un fundamento similar al de la animación que acabamos de ver. Pero entonces, sabemos que las ionizamos todas de manera tal que todas tengan la misma carga, sabemos que queremos discriminarlas por su masa, entrando a un único campo magnético, nos falta lograr que todas entren a esta zona con la misma velocidad. Eso es lo que vamos a intentar hacer con este dispositivo que se llama selector de velocidades. El selector de velocidades es simplemente un campo eléctrico generado entre dos placas, una placa con carga positiva y una placa con carga negativa, en ese caso el campo eléctrico va a tener unas líneas que van de arriba hacia abajo, como están representadas acá, y atravesado a 90 grados un campo magnético, que acá representamos con cruces, porque estamos hablando de un campo magnético que entra en la pantalla, desde nosotros hacia adentro de la pantalla, con lo cual lo representamos con estas cruces. Si una partícula con carga positiva ingresa en este sistema, va a sufrir la aparición de una fuerza eléctrica, porque hay un campo eléctrico, como la carga tiene el signo positivo, la fuerza eléctrica va a ser paralela a las líneas de campo, es decir, hacia abajo, y como a su vez se está moviendo y tiene carga, también va a sufrir la aparición de una fuerza magnética, por la ley de Lorentz, ustedes usando la regla de la mano derecha, pueden hallar que esta fuerza magnética va a tener un sentido hacia arriba, representada acá con este vector azul, y estas dos fuerzas van a estar en juego al mismo tiempo, mientras la partícula se mueve por los dos campos, eléctrico, que genera una fuerza eléctrica, y magnético, que genera una fuerza magnética. La magnitud de estas dos fuerzas va a determinar la trayectoria que siga la partícula. La fuerza magnética puede ser expresada así, como el producto de la carga por la velocidad por el campo, por el seno del ángulo subtendido, acá me está faltando, y la fuerza eléctrica puede ser representada como el producto entre la carga y el campo eléctrico. Acá no aparece el seno porque es 1, porque el ángulo es 90 grados, ¿verdad? La velocidad tiene esta dirección y sentido, y el campo magnético tiene una dirección y sentido hacia adentro en la pantalla. Entonces, si las dos fuerzas tuviesen la misma magnitud, las podemos igualar, podemos igualar acá, podemos escribir esto, que va a tener la partícula una velocidad tal que sea igual al cociente entre campo eléctrico y campo magnético. Esto, repito, si las dos fuerzas tienen la misma magnitud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué llamamos selector de velocidades a esto? Porque si la partícula entra con una velocidad determinada que genera una fuerza magnética menor a la fuerza eléctrica, esa partícula va a desviarse hacia abajo. Ahora, si esta partícula entra con una velocidad determinada tal que la fuerza magnética va a ser mayor que la fuerza eléctrica, esta partícula se va a desviar hacia arriba. Solo si ingresa con una velocidad tal que la fuerza magnética iguala a la fuerza eléctrica, la partícula va a seguir una trayectoria rectilínea, y esas son las que a nosotros nos interesan. Y yo hago hincapié en la relación entre velocidad y fuerza magnética porque es la fuerza magnética la que depende de la velocidad y no así la fuerza eléctrica. Es decir, esta partícula, cuando ingresa a este sistema, siempre va a sufrir la misma fuerza eléctrica que va a depender solo de la magnitud de su carga y del campo. El campo es el que es, la carga dijimos que era la misma para todas las partículas, entonces la fuerza eléctrica es siempre la misma. La que va a variar con las distintas velocidades es la fuerza magnética. Aquellas partículas que entren con una velocidad muy alta van a sufrir una trayectoria que se desvía hacia arriba. Aquellas que ingresen con una velocidad muy baja van a sufrir una trayectoria que se desvía hacia abajo. Y aquellas que ingresen con la velocidad adecuada, esta, la velocidad adecuada, quiere decir que ambas fuerzas tengan la misma magnitud, van a seguir una trayectoria rectilínea y van a salir del selector de velocidades para ingresar al detector. Recuerden que estamos discutiendo esto porque estábamos hablando de un sistema que era capaz de discriminar partículas de acuerdo a su masa. Y para poder discriminarlas de acuerdo a su masa, necesitábamos que tengan la misma carga, algo que nos asegurábamos en la ionización de las partículas, y necesitábamos también que tengan la misma velocidad. Y eso es lo que estamos logrando, anteponiendo el selector de velocidades al detector en este aparato. Acá está de nuevo el esquema. Entonces, las partículas todas con la misma carga son aceleradas, ingresan al selector de velocidades, y solo aquellas que tengan la velocidad adecuada van a poder pasar a la zona de detección. Repito, aquellas que tengan velocidades más altas van a impactar arriba, aquellas que tengan velocidades bajas van a impactar abajo, solo aquellas que tengan la velocidad adecuada van a poder entrar por esta pequeña ventana al detector. Entonces, solo el radio de curvatura de la trayectoria curva que van a tener en esta parte del aparato, solo va a depender de la masa, porque sabemos que la velocidad es la misma, porque atravesaron el selector de velocidad, la carga es la misma porque fueron ionizadas de manera adecuada, y por supuesto, bueno, el campo magnético es el mismo, porque es el que es sometidas por el aparato en esta zona. Entonces, aquellas partículas de menor masa van a tener un radio menor, y aquellas partículas de mayor masa van a tener un radio mayor, y van a impactar en este caso más abajo, mientras que las que tengan menor masa van a impactar más arriba. Esto tiene una sensibilidad tal, es muy impresionante, permite, por ejemplo, discriminar isótopos de un mismo elemento. Ustedes ya vieron el bloque de núcleo atómico, saben lo que son los isótopos, imaginen que puedan discriminar moléculas que tienen carbono 12, de aquellas que tienen carbono 13, simplemente porque tienen un neutrón más, y esa diferencia de masa hace que sigan una trayectoria lo suficientemente distinta como para que el detector las pueda discriminar. ¡Qué balanza, no! Bueno, habiendo discutido este caso, terminamos este video. Nos seguimos viendo.